Las salas segunda y primera del Tribunal Constitucional sesionarán en audiencias públicas el próximo miércoles 17 y viernes 19 de agosto, respectivamente, y de acuerdo con lo programado, verán en total 80 causas procedentes de varias ciudades del país. La audiencia de la sala segunda, integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, quien la preside Francisco Morales Arabia y Gelder Domínguez Aro, se realizará el miércoles 17 de agosto a las 10 y 15 de la mañana y verán 40 causas. Mientras, la sala primera, que preside el magistrado Manuel Monteagudo Valdés, y la integran los magistrados Luz Pacheco Cerga y César Ochoa Cardich, sesionará el viernes 19 de agosto a las 9 de la mañana y tiene programado ver 40 causas. Ambas audiencias se realizarán de modo virtual y los abogados podrán informar previa solicitud a través de la mesa de partes, ventanilla jurisdiccional y administrativa del portal web institucional, señalando sus correos electrónicos y su número de celular.